Los apartamentos Las Carabelas están situados a 100 metros de la playa de Levante, en Benibor. Este establecimiento ofrece jardines compartidos y alojamiento sencillo con aire acondicionado, televisión y vistas al mar. Los apartamentos Las Carabelas disponen de sofá cama y de zona de cocina con horno, microondas y cafetera. Hay cajas fuertes de alquiler y aparcamiento gratuito. Los apartamentos están a pocos pasos de los lugares de ocio nocturno de Benibor, a menos de 5 minutos en coche del parque acuático Aqualandia y a 40 minutos en coche del aeropuerto de Alicante. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.